Atardecer en la ciudad de Cali, pero frente a Siloé, con amenaza de lluvia para las próximas horas. Hoy es domingo santo, 39 de marzo de 2024, se acaba la semana santa de 2024 y también el tercer mes de este año de 2024. Así se ve la panorámica, la fotografía de esta montaña mágica de Siloé, este domingo santo de 2024, con 23 grados de temperatura, bastante viento, viento frío, mientras las damas siguen jugando fútbol, acá en el embalse del río Cayenaleo, nosotros mostrándole pues también aquí las vacas, los pájaros, los caballos, en la montaña mágica de Siloé, hoy domingo santo, domingo 31 de marzo de 2024, con esas espectaculares nubes, que le dan un colorido hermosísimo a esta montaña mágica de Siloé. Reiteramos que hoy es domingo santo, último día de la semana santa de 2024, y último día del tercer mes del año 2024, ya mañana comenzaremos pues un mes que según el IDEAM, según la CBC, va a estar pasado por bastante agua, que es lo que pide mucha gente en el territorio. Hoy en la mañana llovió, no fue muy fuerte la lluvia por este lado de la ciudad, pero de todas maneras llovió en la madrugada y en la mañana de este domingo 31 de marzo de 2024, domingo santo, en este atardecer hermosísimo acá en la montaña mágica de Siloé, con esta panorámica de las vacas, los caballos, los pájaros, la mona y el siloeño, y con la tarde que convierte pues las gradas, caminos y callejones en un pesebre natural, como ustedes observan todos los días. Así es un atardecer en la ciudad de Cali, pero si lo veis seguiremos dando más videos para ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy, domingo santo, 31 de marzo de 2024, nos preparamos para el 8 de abril con el Eclipse Solar. Atardecer.